Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes un genial programa que nos va a ayudar a crear sensacionales presentaciones en tan solo tres sencillos pasos. Y este programa es Photofire, es líder showmaker, el cual tú puedes descargar, ya que en la descripción del video está el link para que tú puedas hacerlo. Y te va a llevar al canal de Barry González, el cual comparte el programa con todos nosotros y está full en español y desatendido. Así que solamente tienes que seguir los pasos que nos indica en su canal para poder instalar este programa de una forma muy sencilla. Solamente le vamos a dar un me gusta a su canal acá, a su video y vamos a dejar un comentario. Porque de verdad que el programa es genial. Y vamos entonces a ver la interfaz de este programa. Acá lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es importar los medios y lo vamos a hacer desde aquí. Voy entonces a seleccionar estas imágenes 4 por ahora. Y voy a agregar dos imágenes más. Si tú deseas puedes eliminar una de estas imágenes, rotar a la izquierda, rotar a la derecha o también editar. Acá tenemos unos efectos que ya vienen incorporados con el programa, pero nosotros lo vamos a dejar en este caso. Yo lo voy a dejar así, vamos a poner acá OK. Ahora el siguiente paso es agregar un tema. Y acá tenemos entonces los temas. Si no te gusta ese tema, podemos escoger otro. Pero también puedes ver acá que los temas están clasificados por todos, todos los temas, los más populares. Family. Kids para niños. Memory o recuerdos. Cumpleaños. Y fiestas. Entonces ahí tú vas a escoger un tema. Y estábamos en la categoría de Family. Si no te gusta, con un doble clic, puedes cambiar el tema. A ver, ¿cuál tema acá no hemos visto? No hemos visto varios temas, pero... Pero si tú lo descargas, vas a tener entonces, vas a poder ver todos los temas que puedes aplicar. Solamente haciendo doble clic. Y vamos a ver, nos vamos a quedar con este tema. Y ahora viene el siguiente paso que es compartir. Vamos a esperar un par de segundos. Y listo. A ver, nuevamente vamos a ir al tema. Vamos a compartir y ahí estamos listos. Podemos guardar entonces nuestra presentación o nuestro video en nuestro computador. Como un formato MP4, WMB, MOV, AVI, MKB. Y acá tenemos dos formatos más. O también en uno para poder compartirlo en nuestro dispositivo. O poder compartirlo online. En este caso en nuestro canal. Vamos a escoger entonces. Formato MP4. Lo vamos a guardar en nuestro computador. Acá vamos a poner un nombre. Vamos a poner un nombre. La resolución. La más alta. Vamos a dejar 1080. Formato MP4. Ya el formato MP4. Y lo vamos a guardar. Acá vamos a escoger una ubicación. En el escritorio y en esta carpeta que se llama videos. Y vamos a poner a aceptar. Y vamos a guardar. Vamos a pausar. Y vamos a ver entonces el resultado final. Como ha quedado nuestra presentación. Y recuerda que en la descripción del video va a estar el link para que tú puedas descargar este programa que está full y desatendido y en español. Y ahí tenemos entonces listo nuestro video o nuestra presentación. Esto era lo que quería compartir contigo hoy. Un muy fuerte abrazo. Marisol. Marisol. Marisol.